de tanto que irte que te va a caer las nalgas de tanto que irte de verdad el chiste está bueno ok pues adelante es que no todo puede ser ya te lo hicieron ok ok vamos al segmento vamos al segmento está cogido con fianza bueno entren a el hashtag el taxi me tiene el taxi me tiene el taxi el taxi me tiene el taxi uno guía el taxi un taxi lo tiene un taxi como se llama donde tu te montas que tu tienes uno un carro un carro carro ah carcín es como de carcín es como de carcín asiento como de eso pero solamente tienen que comentar y compartirlo para que después hablamos y eso y dejemos todo lo que ustedes digan pues vamos a empezar con la comedia gracias por lo de las nalgas vamos con la comedia piro 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 que ese es el ruido yo estaba durmiendo estaba viendo rutas alternas para entregar los paquetes más rápido ¿se puede saber qué rayos está usted haciendo en nuestra sala de espera en el momento donde entran más clientes aquí todo está este es un momento ross 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 está bien está bien piru la realidad es que no ha llegado ningún cliente así que explíqueme qué es lo que usted está haciendo un jacuzzi un qué un jacuzzi un qué nada nada he sigo cantando un jacuzzi mire piru tengo que decirle que usted está corriendo su suerte ¿sabe? búsquelo ahí está búsquelo ¿dónde está? ¿dónde está? es una broma mire piru piru yo sé ok mire piru mire piru yo sé que usted tiene varios part times y que usted tiene que trabajar pero usted me prometió que nada de lo que iba a hacer iba a confligir con el trabajo que hace aquí recuerde UPP United Puerto Rican Postal muy bien tablando express donde la tabla en la madera son primeros. Qué bien, qué bien. Así puedo, puedo amarrar dos pájaros de un giro. No, 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 Piro. Es dos pájaros de un tiro. Ay, María. Los pajaritos no se matan. Y no tan solo va a matar uno, va a matar dos. Está bien, está bien, está bien, Piro. No, pues usted no es así. Está bien, está bien, Piro. Ya entendí, ya entendí. No hay ningún problema. No han llegado clientes, así que los voy a... No va a matar pajaritos. No vamos a matar pajaritos, yo les voy a dejar seguir con el trabajo. ¿Está bien? Sí. ¿Qué les parece? Soy un buen jefe. Sí. Ajá, qué bien, qué bien. Bueno, nada, pues usted siga con el trabajo. ¿Está bien? Sí, con mi trabajo no voy a molestar. Yo se lo prometo. Muy bien, muy bien. Que voy a estar allí en el almacén. ¿Está bien? Sí, voy a molestar. Muy bien. Muy bien. Siga con el trabajo. Voy a seguir con el trabajo y voy a hacer de terminar el trabajo y no quiere que le haga nada para aquí. Bueno, no. Cuando continúe con el trabajo, termina el jacuzzi, tiene que hacer unas tablas para el almacén. ¿Está bien? Bueno, nosotros somos amigos y todo, pero... eso cuesta. Mire, Piru, yo soy una persona honrada, yo le voy a pagar por su trabajo. Dígame cuánto es el estimado. Vamos a ver. ¿Cuántas tablillas son? Bueno, son dos tablillas arriba y una tablilla abajo. Ajá. Pase por mi oficina. ¿Pose el primero? Pero, Piru, ¿se dio cuenta que regresamos al mismo sitio donde estaban? No, yo estaba ahí. Aquí tienes. Vamos a... Piru, pero... esto es una barbaridad, Piru. Vamos a ver, yo, yo, yo lo que estoy dispuesto a pagar es... Siempre tengo otro. Vamos. Piru, pero si usted me está cobrando el doble de lo que me ofreció la primera vez que yo le rechacé. Porque usted le puso precio a mi trabajo, pero como usted es bueno, con todo eso le estoy dando un 25% de descuento. No, 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 Piru, no me está dando ningún 25%, me está dando un 75% más que el primer precio que me ofreció mi gris. Mira. Pero el 25%, eso es lo que hay, si lo quieres. Está bien, sabe que necesito el tablillero, así que... ¿Dónde tengo que firmar? Pues aquí es su nombre. Mi nombre es Hansel. Y poner la inicial en los precios. Ok, aquí inicial, aquí inicial y aquí inicial. Ok. Ahí está mi nombre. ¿Para qué queréis decir? Hansel. Sí. Hansel con J. ¡Hansel! No, 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 Piro. Hansel es con H. Hansel. Pero a H no suena, sería ¡Hansel! ¡Hansel! Es con J. No, no, es, es... ¡Sea ya! Pongala con J, no hay ningún problema. ¿Se acentúa? Bueno. ¿Se acentúa? Hansel. Hansel. ¡Hansel! Lleva acento en la L. Está bien. Más vale que avanza con el trabajo, ¿está bien? Ponga la patina. Voy a estar. No me diga, Piro, que tiene otro trabajo. Llegó a mi vida, tiene ocasiones 36. Sí. No, lo que pasa es que había una persona que me iba a hacer un jingle de mi compañía. Oh, sí. Sí, sí. Está hablando express. Está hablando express. ¿Sabe qué? Un jingle es parte integral en el desarrollo de una compañía. A mí no me gusta hablar mucho de mí, pero no es por darme la patada. Yo hago unos jingles estupendos. Pensando en el negocio, este sitio de correo, entregamos rápido. ¿Y qué se me ocurrió? Yuppi, te lo mandamos primero. Vamos a ver. Repítalo usted. Yuppi, te damos tabla primero. No es de tabla, pero es... ¿Cómo estás? Mi hermano. Hermano. Mi hermanito. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Cómo estás? Es John Hyrule. Es el que me está haciendo el jingle. Yo sé quién es John Hyrule. Yo no puedo creer. ¿Cómo estás? Caramba, ¿cómo está usted? ¡Qué placer saludarlo! ¡Soy fanático de usted! ¡Qué bueno que está en mi negocio, caramba! ¡Qué mano fuerte tiene usted! Gracias, muchas gracias. Hombre, qué mano tan fuerte. Tiene la fuerza completa. Yo quisiera una de esas para raspar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Mío, Piro! Yo no puedo creer. John Hyrule está aquí. Es un artista internacional. ¿De verdad? ¿Veas a todo el mundo? Sí, ¿ha viajado el mundo? Mira, mira mi camisa. ¿Qué dice Piro? Ruso. ¿Y acá? Esto es inglés. ¿Y acá? ¿Japonés? ¿Y acá? ¿Chino? Te doy. ¡Ah! Ya, 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 ya. ¿Y tabla? ¿Tambla tengo el jingle? Sí, los tengo, tengo el jingle. ¿Vamos a escucharlos? Precioso, precioso, precioso. El jingle es precioso. Vamos a ver. Vamos a ponerlo rápido en la radio. Te lo hice como le hace un sastre el traje a quien le encarga el traje. ¡Sí! Sí, dice así. Mira, 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 mira. Aquí en Tablando Express hacemos un buen trabajo y si nos deja esperando lo mandamos mal. Él siempre te da la mano con gracia y con disimulo pero cuando se enfogona te da una pata en el... ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, están buenos los jingles, ¿verdad? Pero están un poco fuertes para ser de un negocio. Yo, por ejemplo, hago unos jingles también estupendos. Hago muchos para el trabajo. De hecho, el que está corriendo ahora mismo en el trabajo, yo me lo inventé, a mí no me gusta hablar mucho de mí, pero nada, se lo voy a contar. Sí, se ve, se nota, se nota, se nota. Y es que nosotros somos rápidos entregando. Los paquetes los hacemos nuestros, los preciamos tanto que al final UPP is my pp. UPP is my pp. ¿No entendió? Yo le haría una modificación. Ah, vamos a ver. Your pp is my pp. Esa es la frase completa. Your maset is your maset. My maset is mi maset. Ay, 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 ay. Bueno, parece... Está un poco fuerte, sabe, el jingle. Y yo soy una persona bastante recta en mis cosas. Soy buena gente, pero soy un poco recto también. Pero le tengo una más suave, entonces. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Adelante. Dicen que usted es un buen jefe y un excelente patrón. Nadie le quita la cara que usted tiene de caballero. De caballero, de caballero. Ah, gracias, gracias. ¿Cuadramos esto? ¿Cuál es eso? ¿Cuadramos cuando yo termine ya? Vamos a ver. Lo cuadramos cuando me termine el gaseo. El gaseo. Que quedó bueno, se le cayó el techo, le entran goteras, pero los vitrales quedaron buenos. Está bien, lo arreglamos. Yo paso, yo tengo un mes. Ok, gracias. Saludos. Gracias por la visita. Gracias. Sí, ya llegué. Bueno, tuve que coger un Uber, pero ya llegué al correo, sí. Un Uber, un Uber que me... Espérate, ¿para dónde? ¡Mira, era una parada, mamá! Un Uber mala fe que me acaba de dejar a pie. Sí, no, el cuadro, el cuadro, la pintura está en perfecta condición. Además, esta pintura es espectacular. Ahora, 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 ahora mismo la envío. Caramba, señor Corona, no lo puedo atender mientras esté hablando por el celular porque aquí no atendemos mientras el cliente está con el celular. Una vez termine, lo puedo atender. Estamos un momento que estoy aquí en el correo. Lo que pasa es que estoy, estoy un poquito adorado porque están trabajando en mi casa, vengo a enviar este paquete, van a ir trabajadores ahora, el Uber me acaba de dejar. Sí, sí. ¿Me deja hacer una llamadita? No, 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 señor Corona, todas las que usted quiera, ¿sabe? Perfecto. Cuando termine de hablar, entonces lo atiendo porque antes no puede. Gracias. ¿Está hablando usted? ¿Que voy a ayudarle? Bueno, mire, le habla el señor Corona. Es que uno de sus trabajadores iba hoy para mi casa a hacerme un trabajito allá y voy a llegar un poco tarde porque estoy a pie. A ver si puedo hablar con él. Sí, como su llamada es bien importante para nosotros. En breve, uno de nuestros asistentes atendrá su llamada. Por favor de permanecer en la gracia. Tum, tum. Amor como el nuestro El nuestro es la vida Por más que se une Tum, tum. Si usted está ahí Tum, tum. Es peligroso ese hombre Es peligroso Es peligroso ese hombre Es peligroso ¡Tum, tum! ¡Perú! Señor Corona ¿Cómo es usted? Parece mentira. ¿Qué usted está haciendo ahí? ¿Cómo va eso? El de acusión es usted Estoy poniendo esto aquí para empezar. Yo no puedo creer esto. Usted tenía antes una compañía que se llamaba Piro Express y le cambió ahora a Tablando Express y es usted mismo. Le cambió el nombre para coger a la gente de Zángano. Maldita sea. Y encima me dejó el Uber también que estoy a pie. Tranquilo, yo me llevo a su casa con la termina. ¿De verdad? Sí, yo soy Uber. ¿Usted es Uber? Sí, y taxi también es taxi. ¿Me puede hacer ese favor? No, 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 no. Ah, pues dele rapidito. Rapidito, termine rápido los suyos, poncha y me lleva, ¿ok? Sí, avance, por favor. Sí, terminamos esto, no, mi ojo. Avance. Mire, perdone. Ahora sí. Sí, yo tengo que enviar un paquete que es una pintura. Claro. Es muy valiosa. Es una pintura que le quiero poner seguro contra accidentes, le quiero poner acuse de recibo. Sí, sí, sí. Sí, correo certificado, seguro de vida, lo que sea. No hay problema. Deme el paquete donde está la pintura para entonces enviársela rápidamente. El paquete era una caja larga que yo... Pero... ¿Dónde es...? Esa era mi caja. ¿Qué había dentro? Un cuadro. Ahora tiene dos. Pone uno de la pared y pone otro de la otra pared. ¿Quiere que lo lleve en Uber? Llame a Uber para que lo lleve usted al hospital. ¡Venga acá! ¡Venga acá! Por you, Pipi, nunca mates tus bultos o tus paquetes. Te lo dañan, te lo rompes y de... ¡Niapa te lo... ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿Te gustó? ¡Me encantó, cariño! Este lugar está brutal. Es este exito. Tenía un sabor único. ¡Qué genial! Gracias, gracias, mi gente. Pueden volver cuando quieran. Esta es su casa. El Monchi del Coquí. Gracias. Esto es como su hogar, ¿sabes? Gracias. Muchas gracias. Bien agradecido porque hayan venido. Muchachos, por favor, vengan acá. Muchas gracias, muchachos. Nada, vengan acá. Mire, quería decirles que el servicio estuvo bien bueno. La gente que se acaba de ir salió bien complacida con el servicio, con la comida. Bueno, de hecho, les gustó mucho el steak ruso que yo hago. Tú sabes, en salsa de queso feta y... ¿De qué estás riendo, amigo? ¿De qué te ríes? No, nada. No, nada. Cosas mías, no me hagas caso. Está bien, no hay problema. Entonces, nada, lo que quiero decir es que sigan continuando con el buen trabajo porque el ambiente, tú sabes, aquí es bien familiar y ese tiene que ser el sello de fábrica en el mochi del toque. Amigo, tú quieres compartir, ¿verdad? Que es lo que te da risa para que nosotros lo disfrutemos todo. No, perdone, perdone, don Mikey. No, 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 es que no me hagas caso. Siga, siga, siga. Nada, nada. Pues eso, que sigan haciendo buen trabajo y que continúen con lo que están haciendo porque de verdad que están bien en el centro. Permiso, quería decirle algo de la ropa. ¿Te gustó? Mi vieja lo diseñó, mami, qué bueno que te gustó. Tremendo, tremendo. Sí, tremendo. Sí, la verdad que no gustó, sí, pero el coquilla. Esa idea fue mía, la del coquilla. Brutal, brutal. ¿Te gustó, verdad? Me encantó. Qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Tú se lo ibas a decir, Él me lo había dicho, sí, él me había dicho. No, tú lo que me dijiste fue no le digas al charro del jefe. ¿Están bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, gozando, gozando. Me decían algo ¿querían decirme algo? No, nada, yo voy a preparar aquella mesa. ¿Cómo no? La voy a limpiar para mí. Pues muy bien, puede cobrar el dinero que dejaron ahí, muchas gracias. Voy limpiando aquí mientras tanto, ¿sabes? Mira, flaco, nada, yo quería decirte, esto no es asunto mío, pero si tú vas a consumir eso que te da tanta pavera antes de venir a trabajar, comparte que a mí me gusta. Ok, bueno, gracias, buen provecho, mi gente, estoy en la cocina. Qué bien me cae este jefe. ¡Ah! ¡Ah! Se lo iba a decir, te vi, te vi, te vi. ¿Eh, calvo? Te vi, ah, ¿de qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Se lo iba a decir, ah. ¿Qué cosa? Yo no iba a decir nada. Que cuando se cayó la carne, a mí se me cayó la carne dentro del cubo del mapa. Espérate, que me estoy quedando calvo. Ah, viste, viste lo bueno que te pase. Mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. ¿Qué le iba a decir de qué? Ah, que tú se lo ibas a decir, yo te estaba viendo. ¿Qué le iba a decir de qué? A mí se me cayó el hamburger dentro del cubo del mapa. Para empezar. No, estuvo cinco segundos en el cubo del mapa y lo saqué y lo lavé. Para empezar, eso no es un hamburger, es un steak ruso. Steak ruso mayay. Es un pedazo de carne volado ahí con salsa de guayama. Además, para tu información, yo no vi cuando se cayó en el cubo del mapa. Yo vi cuando lo sacaste del cubo del mapa. Y después fuiste al fregadero y lo lavaste con detergente y una esponjita de metal. Ah, pues sí. Pero, ¿y el cliente? ¿Qué? ¿El cliente se quejó? No, le gustó, ¿verdad? Ah, pues no seas intrometido. Tú te tienes que meter las cosas. Yo soy intrometido, pero tú eres un puerco. Yo no sé ningún puerco. Tú siempre has sido un puerco. Yo no sé ningún puerco. Tú me velas cuando yo voy al baño. No, pero te velo las manos. Yo me lavo las manos cuando voy al baño. Yo entro, me lavo las manos, después hago mis necesidades y después te doy la mano a ti. ¿Ves que eres un puerco? ¿Ves que eres un puerco? Es un puerco, ¿verdad? Y eres además un desastre. También eres golpe. Te mandaron a poner esos cuadros y míralos, todos virados. ¿Qué virados de qué? Todos virados. ¿Cuál? ¿Cuál está virado? Mira, ese está virado. ¿Cuál? ¿Cuál está virado? Mira, mira, ese. Sí, bienvenido. Bienvenido al Monchi del Coquí. Desean... Adelante, siéntese. Claro, claro. Siéntese. ¿Desean ver la carta de vino? Sí. Bienvenido. Pase por aquí. Pase por aquí. Pase. Pase por aquí. ¿Quiere ir? ¿Quiere ir a la carta de vino? Sí. Tengo la carta de vino. Tengo la carta de vino. Sí. ¿Desean ver la carta de vino? Se las traigo en un instante. ¿Cómo no? Adelante. Pero a mí me toca atender la mesa. No, a mí me toca atender la mesa. No, a mí me toca. A ti te toca limpiar las mesas. A mí me toca el salón. No. Espérate un momentito. Vamos a organizar esto. ¡Cállate! A mí me toca ir en el salón y a ti te toca limpiar las mesas. Mira. Tú estabas en la reunión, ¿verdad? No. Pues cállate la boca. ¿Tú estás? Hola. Mira. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿Verdad? ¿Verdad que a mí me toca? Eso es embustero. A mí el jefe lo dijo. ¡Embustero esto! ¡Embustero esto! ¡Embustero esto! ¡Embustero esto! ¡Embustero esto! ¿Qué está pasando? ¿Cuál es Álvaro Moroto? Bienvenido a Monchi del Toki. Gracias por venir. Encantado. ¿Qué es lo que está pasando, muchachos? A mí me toca atender las mesas. Usted lo había dicho la semana pasada. Entonces, ¿quiere atender las mesas? Le toca limpiar el salón. Bueno, mire. Perdonen la interrupción, muchachos. Si no recuerdo mal, yo les había dicho que las semanas nones, o sea, las impares les tocaba a ti. Y las semanas pares le tocaba a él. Y estamos en la segunda semana, o sea, que le toca al flaco. ¿Oíste, la isla soviética? A mí me toca el salón. Mira, mira, vete a limpiar pa' allá. Bienvenidos al Monchi del Toki. Hola. Yo soy Mikey, yo soy el propietario, soy el chef también. Gracias. Tú sabes, les puedo ofrecer cualquier cosita que ustedes necesiten para comer. Tú sabes, les puedo ofrecer cualquier cosita. De hecho, hoy tenemos un especial de un steak ruso, hecho en salsa de queso feta. Tú sabes, con un reducido de guayaba, que no es por nada, pero está bien delicioso. Ah, ahora fue. Dime, ¿qué fue lo que escondiste? ¿Qué? ¿Qué fue lo que escondiste? No escondiste nada. Yo te vi bien carito que metiste algo bravo ahí. Lo que sea, sácate. No, no, yo me estaba rascando. Me estaba rascando. A ver, María, atrás de embustero huerco. Yo me estaba rascando. No, no, sácalo ahora mismo. No, sácamelo tú. Sácamelo tú. ¿Ah, sí? Ah, bendito. A mí tú no me amenaces. A mí tú no me amenaces. A mí tú no me amenaces. Yo estoy acostumbrado a bregar con porquería. Dale, dale. Eh, muchachos, ¿qué está pasando? Dejen el juego. Están jugando con las cosas del restaurante y no puede ser, hermano. A usted le toca atender, ¿verdad? A mí me toca, ¿verdad? Le toca atender, pues, por favor, adhierta. Muchísimas gracias. Yo voy a estar cualquier cosa en la cocina. Me pueden llamar. Gracias. Ok, soy Mikey. Gracias. Seguíte a hablar. Cualquier cosita me avisa. Mira, cualquiera de los dos. Sí, ya decidieron lo que van a comer. Tú estás... Ya tú sabes más o menos lo que quieres, mi amor. Sí, bueno, lo que pasa es que... ¿O te falta más para ver el menú? No, es que no sé bien porque yo quiero algo liviano. Algo liviano. Pero que me llene. Que le llene. Un globo de cumpleaños. Voy un momentito al carro. Vaya y venga, no hay problema. Ok, vengo seguida. Perdón. Dígame. ¿Qué trae la ensalada de camarones? La ensalada de camarones trae ensalada de camarones. Léelo ahí. Tú no sabes leer. Pero qué, pero qué. ¿Verdad, pero qué? Vámonos, vámonos. Sí, váyase, váyase. Vámonos, vámonos. Aquí no... Váyase. Aquí hay una falta de espera. El servicio es pésimo. La comida es peor. El café está quemado. Los postres están podridos. Y además el parking choca a todos los carros. Váyase. Pero y qué rudeza es esa camarones. No se los aconsejo. No, no, mejor, mejor, mejor. ¿Te viste cómo el mundo dio la cabeza? Mira. Mira, gárgola. Gárgola gastronómica. Te estoy viendo. Te vi. ¿Escondiste agua en el carro? Mira, ocúpate de lo tuyo. Déjame a mí tranquilo. Sube, ve. Si tú has metido. ¡Jefe! ¿Qué está pasando ahora, Flá? Permiso. Mi marido y yo estábamos comiendo ahí hace como media hora y parece que se le cayó la cartera. Y ahí están todos sus documentos. Yo estoy muy nerviosa. Señora, cálmese. Tú sabes, busqué su centro. ¿De qué color es la cartera, señora? Yo creo que la cartera era Brown. ¿Una cartera Brown? Sí, lo que pasa es que mi marido está en el hospital. Yo vengo de ahí porque le dio un dolor de estómago bien fuerte. Le hicieron una placa y le encontraron dos pedazos de metal en la barriga. ¡Ay, Dios mío! Y necesitamos el plan médico para que lo puedan intervenir. Yo estoy muy nerviosa. Permiso. ¿Ustedes qué día vinieron a comer? Vinimos hoy. Hoy. Esto estaba bien lleno. ¿Qué me es? ¿En esa? ¿En la 1? ¿En la 1? ¿En la 1? ¿Aquí ustedes están sentados? Sí, ahí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Esa es? ¡Ay, esa es! ¡Esa es! ¡Ay, Dios mío! Gracias. Dame, yo se la doy. Yo se la doy. Yo se la doy. Yo se la doy. ¡Ay, Dios mío! La cartera. Bendita es que los muchachos... Gracias. A mí lo que me interesa es que la tarjeta del plan aquí está. ¡Chequera, chequera! A ver si falta algo que esté el piño josco aquí. No, no, no. Me voy. Gracias para que lo pueda intervenir. Muchas gracias. Que todo le salga bien a su marido, señora. Las bendiciones. Busqué su centro. A ver, María, qué cosa tan extraña. ¿Vieron cómo la vida da vuelta? Sí. Mire, por ser tan... ¿Dónde se habrá metido? Se habrá comido ese steak con alambre, ¿verdad? ¡Qué posilga! Uno nunca sabe. Mire, por ser tan honrado, yo voy a hacer un cambio. Esta semana y la próxima a usted le va a tocar atender el salón. O sea, a los clientes y a usted le va a tocar limpiar. Cualquier cosita, saben que estoy en la cocina. Sigan con el trabajo. Tremendo trabajo. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cuánto? No había nada ahí. ¿Cuánto? ¡Jefe! No, 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 250. Ok, pues 125 para mí más la propina. ¡Qué clase de pantalón! ¡Jefe! Sí, 150 y ya. Ok, dámelo ahora, los 125. Están en el carro, no los tengo aquí. Están en el carro de aquí. En el carro, ahí están. Puestame la llave. Tiene corta corriente el carro. ¿Dónde tiene corta corriente? Yo le digo. ¿Dónde te parqueaste? ¿Dónde tiene la corta corriente de la porquería? ¿Por qué tú le pones corta corriente? Mira, ¿tú sabes aquello que está ahí? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bienvenido al mucho del coquí. Por favor, siéntense por aquí. ¿Quieres con vista al mar? Allá hay un punto de droga. Directamente desde Colombia, John Jairo. Vamos, ¿qué pasa ahí? Muy bien, bienvenido. Por acá, por la esquina, por acá. John Jairo. A ritmo de cumbia me recibieron. ¿Cuántas veces has venido a Puerto Rico? Yo ya perdí la cuenta. Tú vienes mucho a Puerto Rico. Gracias a Dios. Pues es tan así que estoy de vacaciones, saqué un, como dicen ustedes, un chispito de tiempo y dije, me voy para Puerto Rico. Y venía de vacaciones y terminé aquí. Hacer nada, hacer nada. Hacer nada. A descansar, a dormir y a echar libras porque aquí es muy difícil hacer dieta. Con ustedes también es muy difícil, ahí en Colombia es muy difícil también. No, 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 pero es más difícil hacer dieta aquí. ¿Por qué? Lechón. Ajá, eso sí, ya estamos en Navidad. Ya está, ya, ya, ya con eso acabamos con la dieta. Lechón. Ajá. Más lechón. Exacto, ya son dos veces lechón. Lechón. Otra vez. Cuerito. Ah. Pero cuerito de lechón. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces. Pero, o sea, venías de vacaciones. ¿Qué tal te pareció Puerto Rico luego del huracán María? Bueno, yo vine, yo vine con mis hijos, mis hijos tenían el deseo de conocer Puerto Rico, yo no lo conocía, más por agradecimiento, porque yo siempre he hablado de Puerto Rico de una manera muy bella en mi casa y se convirtió en algo de nosotros. Entonces me dijeron, papá, nosotros queremos ir a Puerto Rico y compraron los tickets antes del huracán. Ajá. Cuando pasó el huracán les dije, muchachos, Puerto Rico, y me dijeron, papá, como esté, queremos ir a Puerto Rico. Vinimos en enero. Para mí, impresionante lo que vi, me dolió bastante, pero una cosa que me alegró mucho fue encontrar la gente con un entusiasmo y no con la lloradera ni la resignación. No, todo el mundo, vamos pa'lante, ya se fue María, estamos aquí, la gente vacilando. Me tocó la calle San Sebastián, eso estaba, que si pasa María se lleva medio Puerto Rico ese día. Oye, tú sabes que lo iban a cancelar y dijeron, no, no, la fiesta va y no cabía la gente. No, y mis hijos, no, no, yo me quiero quedar en La Perla. Y le dijeron, son las ocho de la noche, nos vamos, muchachos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Saludos a la gente de La Perla, ya me montaron a la tarima, pasaba por un lado, me montaban a una, a otra, a otra. Aquí viene uno de descanso y no descansa. Bueno, te queremos mucho a nosotros, pues tú sabes que nos encanta la comedia y todas las cosas que el comediante crea, y más cuando nos unimos, centroamericanos, todos los latinoamericanos juntos para crear comedia son los más bonitos que hay. Nosotros tenemos un sentido del humor diferente a los americanos. No, yo creo que ustedes son, ustedes son... Y ustedes también. Sí, pero ustedes son únicos, ustedes les sacan partido a todo, a todos les sacan punta. Un huracán, pues vamos a reírnos del huracán. Ah, precisamente hoy hace un año, cinco días más o menos, ¿cierto? Ajá, sí, sí. En aquellos días yo hice algo de las pocas cosas serias que escribo, pero que me da porque me dolió. Hice algo de María, decía... Dice... Puerto Rico sigues firme, con tu bandera y tu estrella, estás desmaquilladita, pero sigues siendo bella. Puerto Rico, Puerto Rico, con tu bandera y tu estrella, estás desmaquilladita, pero sigues siendo bella. Lo que se llevó María, lo partió y lo volvió leña, pero nunca se llevó la alegría puertorriqueña. Ah, está bonito. Y fíjense, fíjense, de ese éxito pasamos al nuevo éxito, que se titula, dilo tú. El culichupao. El culichupao. El culichupao en Colombia es chumbo. Ah, chumbo, igual que aquí. Chumbo, culichupao es chumbo, o sea, mi mujer dice... ¿Qué es el chumbo? Y está en tu nuevo producción, en tu nuevo sencillo. Sí, este es el... Lo estamos estrenando, te cuento ahí. Las estamos estrenando aquí, hoy llegó el video y el tema dice... ¿Qué tiene ese culichupao? Que no tengo yo. Ay, ¿qué tiene ese culichupao? Que no tengo yo. Con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. ¿Qué tiene ese culichupao? Que no tengo yo. Con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. Anda envilletado, vestido a la moda. ¿Cuál será el secreto? Que a todas se las roban. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Ya, en todas las plataformas. En todas las plataformas. En YouTube se estrena... En chancleta lo puedo comprar también. También. En otras plataformas. También en plataformas, en chancleta, alpargatas. En las tres de todo. John Aero, te deseamos mucho éxito. Gracias por compartir con nosotros. Venir anoche a ensayar. Y estar acá. Esta es tu casa, ¿verdad? No, muchas gracias. A Puerto Rico, a todos ustedes, mil gracias. No pueden perder jamás esa alegría que llevan siempre en el alma. Y algo muy importante. La solidaridad del puertorriqueño. No la tiene nadie en el mundo. Nadie. John Aero. El reino y sus amigos. Regresamos con... Vengan de Steve y no te vayas. Audiciones para una obra. Bueno. ¿Cuál será el invento ahora que tienen aquí? Bueno, pues, en lo que la gente llega, vamos a seguir pensando en este nuevo invento mío. Tapas para la baja. Y la primera tapa van a ser estas deliciosas Bettylicious Wings. Se ven buenas, mía. Mira. ¿Qué? Brother. Esto es sencillo. Conviérteme en un contáiner de leche espirado para que apeste y me eche por el desagüe. O mejor aún, conviérteme en una goma de carro toda pelada. Que los pelos vayan dando el labrera así. Hasta que se exploten y se queden sin aire. O más fácil, conviérteme en belita de cumpleaños de nenes pobres y que cinco nenes la soplen a la vida y la paguen con la saliva. Hoy te noto contento, fíjate. Estoy bien contento, muchacha. Cogí y pagué como buen ciudadano todas mis multas del autoexpreso. ¿Por qué tú no tienes cajo? Ese no es el punto. La cosa es que la suspendieron, que ahora no hay multa. No. No, y después más adelante me paró un policía para darme una multa a él a mí por el cáncer del nene. ¿Tú no tienes ni cajo ni tienes bebé? Ese no es el punto. La cosa es que para estos chavos no me los van a devolver. Mira, Mau, en verdad yo no sé qué decirte con respecto a eso. Lo que sí te puedo decir es que a lo mejor tu suerte en el día de hoy puede cambiar. Porque aquí van a haber unas audiciones para una obra de teatro, papito. Y viene para acá el productor y todo. Yo me imagino que esos son favores que le debe el dueño de la baja, Víctor Manuel. A la gente, entonces le ofrece la baja. Pero, espérate, espérate, que eso me interesa. ¿A quién tengo que matar? ¿Qué tengo que hacer? No, Mau. No, pues no sé. Hay que esperar a que el productor llegue. Mira, pero mientras eso pasa, tengo inventos nuevos. Imagínate esto. Tapas en la baja. ¿Tapas? ¿Tú sabes que mi ex era loca con las tapas? Sí, siempre invitaba a muchos amigos y hacía un montón de tapas. Y cuando se las comían todas decían, me comieron las tapas. Y yo me reía y no sabía por qué. Bendito, Mau. Yo de lo que estoy hablando es de tapas de comer. Ah, exacto. De picadera, ¿está bien? Yo también. Entonces, el nuevo invento es esta deliciosa, maravillosa tapa, las Bettylicious Wings. ¡Papá! Pruébala, por favor. ¿Qué es lo que me digas? Bueno, si son gratis, las pruebo. Si no, no. Son gratis porque es para que la gente pruebe y me digan y me dejen saber. Están calientes. Una pregunta. ¿Quién es el bizcocho? Para cantarle cumpleaños, porque esto tiene como un año de muerto, por Dios. Mau, no. Oye, ¿será la salsa? A lo mejor es la salsa. Yo creo que es el pollo. La salsa y el pollo. Pero quizás la salsa se puede trabajar. Se puede hacerle algo a la salsita. ¡Ah, por Dios! Dios, no. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Chacho, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como car seat. Loco que me amarre para certificarte. Mira, y llego con lo nuevo ahora. Moralejas con morcilla. Sí, llego con morcilla. O sea, moralejas con morcilla. Tengo una. ¿Quieres escucharla? Dale. Este tipo comió turrón y se echaba una muela. Y le dolía esa muela y le dolía. Bien brutal, bien brutal, bien brutal. Fue al dentista. El dentista lo chequeó y le dijo, Tacho, ¿te duele mucho? El tipo, yo lo puedo doblar, lo puedo doblar. Tacho, cogió al tipo y... Y se la sacó. Y ahí el tipo se le quitó el dolor y ahí podía sonreír. Estaba feliz después de eso. Moraleja. Moraleja. Si le duele, sácasela. Mira, ¿qué es eso? Ah, sí. Que aquí van a haber audiciones para una obra y ver un productorito para acá. Ah, ¿en serio? Oye, tú sabes que yo conocí una doñita que le gustaba eso de la actuación y eso. Oye, y nos poníamos a actuar y todo en la casa, ¿sí? Una vez hicimos caperucita roja. Lo que pasa es que cambiamos la versión. En esta versión, que yo era el lobo, se comía a la abuelita. ¿Sí? No, y a todo miembro te decía, y esos ojos que tú tienes tan grandes, y yo, es para verte mejor. Y esa boca tan grande que tú tienes, es para comerte mejor. Y esas orejas, es para irte mejor. Y ese bate, y no le contestaba porque... ¿Entiendes? Ahí se acababa la obra. Ahí se acababa la obra, pero brutal, ¿verdad? O sea, que a mi ex una vez le dio con hacer obra y se metió en este club de teatro y se pasaba ensayando. A veces iban a casa a ensayar. Y entonces ensayaba siempre. Decía que era mucho ruido el que había abajo y se iba para el cuarto con el amigo actor que ya tenía. Y que había mucho ruido, pero más ruido había los que salían del cuarto. Porque yo le seguía las líneas abajo con el libreto y no decía ninguna de las líneas de la obra. Eran unas inventadas. Y se pasaban, dale, duro, eso. Más duro, más duro. Me gusta más duro. Bueno, Mau, porque a lo mejor, a lo mejor en ese momento le estaban metiendo a la impro. ¿Ah, eso es? ¿Sí? ¿La impro? Claro. Ah, bueno. Tú sabes que... Yo le hacía maldad a la doñita esa que te dije de que le gustaba la actuación. Yo le cogía, le escondí el libreto y le decía, ¿a qué tú no sabes dónde está tu libretito? ¡Aquí está! Larry, ¿sabes que a mí me encanta estar inventando y quiero siempre traer cosas nuevas y no valen esta baja? Imagínate esto. Tapas en la baja de Megan The City. Esta es la primera tapa, las Bettylicious Wings. ¡Cococ! Quiero... ¿Cómo es? Las Bettylicious Wings. ¡Cococ! Es el efecto que te hace sentir luego que las pruebas. Así que quiero que me digas y me des tu opinión, por favor. ¡Apruebo! ¡Sí! ¡Yummy! ¡Malas, malas, malas, malísimas! ¡Diablo! Mira, te van a demandar si tú vendes eso. ¡Diablo! Escúchame, será la salsa. No sé cómo fue que te hiciste la Bettyqué. Así, caca, así sabe. De verdad, si es la sal, es la sal, sal, sal de la cocina, no pruebes más, de verdad. ¡Apruebo! María, la harina. Porque está mala, mala. ¡Cococ! ¡Cococ! ¡Tengo ya que es nuevo! María. Atiéndeme. A ti debería darte vergüenza, mano. Un tipo tan bien parado, tan bien vestido siempre y con esas cafrerías andando con los tickets de la copa haciendo papel. ¡No lo arranques, no lo arranques! ¡Tú eres loca! ¿Qué fue? Por favor, esto no importa que esté ahí, chupi. Yo voy, lo compro, lo uso y después lo devuelvo y digo que no me sirvió. Así mismo hizo mi ex. Me compró, me usó y después me devolvió porque no le serví. Dios mío, mijo, la verdad es que tú tienes más trucos que la cojera, más sabe. Mira, chequeate esto. Tengo un nuevo invento en esta baja. Imagínate esto, Men and the City y sus tapas. Y la primera tapa la tengo aquí, quiero que la pruebes, por favor, se llaman las Betty-licious wings. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mira, a ver. ¿Qué? ¿Qué fue? Ay, mamá, esto está malísimo. ¿Pero cómo que mal? Malísimo, yo creo que estas alitas no tienen ala porque estarían a volar a salir malísimo. Ay, chupi, ¿tú crees que sea la salsa? Ay, yo creo que es la receta. Está bien. ¿La viste eso? Y cuéntame, entonces, ¿qué es esto de audiciones para una obra? ¿Qué es esto? Que parece que el dueño le debe favores a la gente y prestó la baja para que viniera un productor a hacer una audición para una obra. Ay, chupi, yo estoy súper bueno en esto, quiero participar. Yo cuando era, yo cuando era más jovencito hice de su pulgarcito. ¿En serio? Ay, yo era el su pulgarcito más bello. Me dieron una jelly bean para que fuese la habichuelita, pero yo me las comí. Yo creo que mi ex salía en esa obra también porque ya le comieron la habichuelita. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas! Bueno, tengo una crisis, déjame hablar de la crisis que tengo. fíjate de la crisis, que hay cosas más importantes pasando. Ven acá, como tú eres casi chef, ¿verdad? Que te encanta estar metido en la cocina. Me gusta mucho la cocina. Inventando. Pues... Yo invento la cocina. Yo también, a mí me encanta, Carlos, entonces por eso te quería pedir tu opinión porque ahora salí con este nuevo invento. Tapas en la baja de Men and the City. Muy bien. Son tapas de zapacones, tapas de baby food, tapas de ayer malta, tapas decorativas. ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? Porque yo de este estoy hablando de comida, de picadera. Por eso. Tapas de comida. Carlos, tapas como en España, la madre patria. Sí, tapas de tapas. Ok, pues la cosa es que tengo aquí la primera tapa porque ya la hice y son las Bettylicious Wings. ¿La puedes probar para que me dé tu opinión? Sí, sí. Dale. Ay, espérate, 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 que no quiero que te me embaje. Parece que tienen mucha salsa. Porque tienen salsa. Y para mí que la salsa es lo mejor. Mira, a ver. Sí. ¿Te probaron ya? Sí. ¿Ya probaron? Sí. Ya probaron, Carlos. Te toca a ti ahora. Mmm, qué rico. Sí. Dame tu opinión. Dame el feedback. ¿Qué ha pasado? Saben a servilleta. ¿Será porque te comiste la mitad de la servilleta? ¡Totalo! ¡Prébala bien! Voy a probarla. Ahora. ¿Ves? Yo sabía. ¿Qué fue? ¡Ey! ¿Cómo está? ¡Caballarita! ¡Carlos! ¡Carlos, dime! ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Me gustó más la servilleta. Ok. Pues tú que conoces de cocina, ¿tú crees que sea la salsa? Es la salsa. Yo creo que esto, 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 hay que hundirla en mucha agua, hay que dejarla ahí, que bote todo, que bote. Esto parece que tú lo sacaste de un gallo bolo o una, o una, o una gallina, una gallina turuleja. ¡Miren así! ¡Criticando a la Wink! ¡Muchos! ¡Qué bueno que están todos! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Qué bueno que están todos! ¡Cuéntame esto! Yo le dije que estaba en Alaska salvando unos pingüinos, así que esto es Código de los Muchachos. ¡Código de los Muchachos! Necesito ayuda. Toma, ponte esto. Estamos en Alaska. ¡Ponte esto! Estamos en Alaska. Estamos en Alaska. Ponte esto. ¡Támona, yo te ayudo! La bufanda. La voy a llamar ya mismo. Cuidado, cuidado abajo. Ok, esto es Código de los Muchachos. Mi gente, póngase esto. Yo aguanto esto. Toma, toma, toma. Ok. Mira, aquí está. Sí. Yo le tengo. Sí. ¿Pero para cuándo la he llamado? No, no, pa' ahora, pa' ahora, pa' ahora, espérate. La voy a llamar ahora. Ok. Ok, está por FaceTime. ¡Está en Alaska! ¡Alaska! Estamos en Alaska. Ok, la voy a llamar. ¿Usted bien? Uno, dos y tres. ¡Llamo! ¡Mi amor! Hola, ¿cómo tú estás, mi amor? Chica, mira, es que no puedo llegar porque estoy en Alaska salvando unos pingüinos. Mira a los pingüinos, mira. Me estoy tragando la nieve. Dice los pingüinos. La gente está esquíando, mira. Hot chocolate, hot chocolate. Están teniendo chocolate, ¿viste? ¡Hazá! ¡Hazá! Ahí está el tipo con los perros, los esquivales. ¡Se le va a chalentro! ¡Tormento! ¡Tormento! ¡Hazá! ¡Hazá mucho frío en cuanto está la temperatura. ¡Sorga! Es que es un local siberiano, es ruso. Mira, mi amor, te... ¡Me patear esto! ¡Tengo calor! ¡Vay, mi amor! ¡Cuándo llegue, sallado! ¡Muah! ¡Ya! ¿Cómo quedó? ¡Funcionó! ¡Kedó brutal! Tiene un montón de chiebre en la boca. Está fría, de verdad. Quedó brutal, de verdad. Se botaron. Se botaron. ¿Sabes qué? Mi ex, una vez de un viaje a Alaska, y me la pegó con un esquimal, en un iglú, me hacía como la foca. Eso no falla. Si la ex tuya es loca rompiendo el hielo. Completamente innecesario, fuerte, mi mar. Qué talento. Yo te ayudo, mamá. ¿Sabes qué? Yo te he hecho una doñita que era loca con los pingüinos. Ah, yo era loca con Happy Feet. Así no es. Yo he visto Happy Feet más de mil veces. No es así, es así. Es así. Esa es verdad. Es así. Y yo soy loco con Moa. Soy loco con Coco y también soy con Ferdinand, que me parece mucho a Mauricio. ¿Por qué? Porque es un toro. ¡Ah, qué loca estoy, ¿verdad? ¡Sami! ¡Há, qué bien, loco! ¡Sá para acá! Quiero que te separes de la multitud, porque no quiero que tu mente se contamine de comentarios negativos y de cosas que la gente dice sin pensar. ¡Chévere, chévere! Y siempre estoy innovando y ahora tengo un nuevo invento aquí en la baja. Tapas en la baja de Men and the City. Y la primera tapa es... O sea, que uno llega y te come las tapas. Bueno, mis tapas, porque las inventé yo. Ah, ok, ok, ok. La cosa es que la primera tapa son las Bettylicious Wings. ¡Cocá! ¡Ya! 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 ¡Pruébalo, por favor! ¡Uy, quiero que me des tu opinión! ¡Ay, qué bien! ¡Quiero que me des tu opinión! ¡Déjame quitarle la nieve! ¡Ay, perdón! Está bien. ¡Vas a comer 50% foam! Ok. Prueba bien la salsita, saborealas. Ok. ¿Tú tienes seguro? ¿Seguro? Bueno, seguro te van a demandar. Sí, te van a demandar por esto. Pero será la salsa. Es la salsa y el pollo. Tiene como un desguaposomuro que no frega bien con la salsa. ¿Y qué hago? ¡No las hagas! ¡No las hagas! Ok. Muchachos. Venga acá, tengo una crisis. Ok, vamos. No, no, no. Betty, no pierdas el tiempo viniendo hasta acá, quedate allá. Ok. No me está bien, pero me quedo trabajando en la salsa. ¡Y el pollo! Ok. Muchachos. Ok. ¿Estamos todos ya? Ok. Vean esto. ¡Wow! ¿Qué se supone que estemos viendo? Unos zapatos rotos. ¡Wow! Esto es tu crisis. Bueno, lo que pasa es que son los zapatos favoritos de Linda Coni 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 Coni. Porque, Carlos, no me digas nada. No me digas nada, hermano. Estoy tan orgulloso de ti. Has decidido entrar en la chillería igual que yo. Linda te encontró los zapatos en el carro. Pero tú eres mi hermano. ¡Gracias, hermanito, por unirte! No, no, no. ¡Eres un puerco! No, no, no. ¡Cómo saben! No, no, no. ¡Qué orgulloso me siento! No, no sé si me escuchaste bien. No, no, no. No, no me escuchaste. Son los zapatos favoritos de Linda Coni Coni Coni. Y yo los rompí. No, no, no. Shippie, tienes que mandarlo a arreglar con un zapatero. Ellos te pegan hasta el taco. No, pero es que tú no tienes arreglo si estás roto por tres partes. Mira para allá. Uy, déjame ver. Están bien esbaratados, nene. Mira, esto es como si... Es como si alguien se los hubiese puesto y no sabía como qué caminar. Como que... Carlos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que como la semana pasada nos reunimos aquí porque vino Wilkin. Entonces estaba la fiesta y tuvimos que vestirnos de mujer para poder colarnos en la fiesta. Entonces yo me lo puse. Entonces cuando Linda llegó me dijo... Barraque, 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 Barraque. Y yo digo, pero no tengo que los quites, no tengo que los quites, no tengo que los quites. Estaba yo, pues tú viste este nene. Estaba corrido y ya está que está que está que está que está que está que yo. Con tu nene, o sea tu nene. ¿Y sabes qué? ¡El Bocuse! Ajá, y se habla, la, 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 la. No has llegado a la parte donde se rompen los zapatos. ¿Qué es esto usted, tío? ¿Cómo fue esto? Pues esta mañana cuando salí de casa los vi, me los puse y los rompí. Nene, cuidadito que el tiempo es señor. Ay, cariño, chico. No te preocupes, yo me he puesto hasta allí, tro. Mira, fíjate de eso. O sea, yo, mi ex y yo nos poníamos en esas veces y jugábamos al papá y a la mamá. Y ella era el papá y yo a la mamá. Tú sabes que cuando yo jugaba con tu ex era el revés. Yo siempre hacía el papá, yo le dejaba a ella a la mamá. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de mi vida. ¡Qué cariño! Yo te odio tanto, mano, que lo único que te deseo es que estés en un desierto y caigas sentado en un cacto. No es como que yo me meta en lo que no me importe. Pero eso de los huequitos, de estar cambiando y uno es uno y el otro es otro, eso a mí no me gusta, eso siempre trae problemas, mano. Ay, nena, la verdad que tú eres bien aburrida. Por favor, si estás actuando, esto es solamente actuar. Oye, y hablando de eso de actuar, ¿qué es esto de audiciones para la obra? Nene, que va a haber un casting aquí para una obra. ¿En serio? Y el jefe de la baja probó todo, viene un productor para acá. Ya, nena. No sé, tanto tiempo que yo no actúo. Tú sabes que cuando estaba en la universidad me tocó una vez actuar. Entonces tuve que hacer de un árbol frutal. Al final terminé comiéndome la papaya. ¡Wow! Me preocupa. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Eso es Luisito! ¡Bienvenido, señor Vivo Hawks! ¡Eso es Luisito Vivo Hawks! Esta es tu baja, Megan The City. Usted puede hacer aquí lo que le dé la gana, puede usar la baja, la mesa, lo que usted quiera. Hay alguna gente, pero si usted quiere que se vayan, yo lo saco. No, no, no es necesario. Bienvenido, mi nombre es Betty Lichus. Tengo para ofrecerle, ahora que usted acaba de llegar, tengo para ofrecerle las deliciosas Betty Lichus Wings. Son unas alitas acabadas de improvisar porque estamos innovando y nos encantaría que usted, señor Vivo Hawks, pudiera probarlas. Pues fíjese, ¿no? Es que no me gusta cenar antes de trabajar y como estamos con esto del casting. Mira, ella es Rebeca, ella es mi asistente. Hola, Rebeca, ¿cómo está? Ella es la actriz que me va a ayudar en el casting. ¿Quieren las Betty Wings? No, gracias. Ok, pero ¿estás seguro? Porque es picadera, no es para que se jarte. No, 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 no te preocupes. Mira, como la gente del casting no ha llegado, tenemos unos minutitos y lo que voy a hacer es que voy a ensayar con Rebeca. Es ahorita. Y entonces casteamos, pero no te preocupes, quizás al final... Esta es tu casa, señor Vivo Hawks. Gracias, encantado. Muy amable la muchacha, ¿verdad? Mira, yo creo que este está bien, ¿verdad? ¡Luisito me agarró! ¡Saludos, saludos, tocayo! Tocayo, sí. ¡Eres Luisita, 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 Luisita! Supi, sé que estás haciendo aquí un casting. No busques más nada, yo soy el actor. Me puedes suprobar ahora mismo. Pues fíjense, bueno, ya que estamos esperando, ¿verdad? No hay ningún problema. Mire, lo que voy a hacer es una reposición de una obra que se llama Amor en la Maca. Ay, ti, ti, ti. Y yo creo que usted puede participar. Claro, que estoy. ¿Tú la viste? No la he visto, pero sabes que yo hago lo que esté, lo que esté. Ah, pues mira, esto es bien sencillo. Lo que tú tienes que hacer es, llegas con ella y tienes una escena de amor. Ay, esto es bueno, pero ¿y si ensayamos mejor esto contigo? No, no, no. Es que es una escena de amor con una mujer rona o una jeva en un motel. Ay, mi nene, ¿cómo que un motel? Yo no soy hombre de motel. Además, mira, uno no sabe qué hay en estas tabanas. Lo menos que se te puede pagar es un catarro. Pero es sencillo. Es sencillo, si quieres lo intentamos. Es sencillo. También vamos a intentarlo. Ok. Esto es actuación. Tengo que encontrar mi personaje. Déjame encontrar mi personaje. Oh, estoy en el universo. Estoy en el éter, en la búsqueda. Oh, Thanos. Ay, no me lo sentí en el Thanos. Ay, me encantan esas tortillas. Mi personaje está... Ay, encontré mi personaje. Míralo aquí. Y... Vamos en lugar. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Estas son las líneas. Oh, ok. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Ok, empiezo. Está bien. Ok, empiezo. ¿Estás claro? Sí, está claro. Bueno. Ay. Acción. Qué bueno que llegamos. Por fin. Estás cansado. ¿Quieres un masajito? Estoy cansado. Que me toques, mamá. ¿Qué te sucede? No, no, no. Disculpa, Luisito. Yo no sé si tú has escuchado de mí, en alguna discoteca, de un hotel, Sammy, Love. No. No creo. No creo, pero encantado. Caramba, tú sabes, tú te has metido a sitios peores. No, no, no puedo creer que no te acuerdes de mí. Bueno, parece que se fue muy fino. Ok, mira, yo soy actor. Soy Sammy Love, soy actor. Y entonces, no sé, quisiera. ¿Tienes experiencia entonces? Ya. Porque si yo tengo experiencia, yo pude haber escrito Amor en la Maca. De verdad. ¿Sabes cuánto tiempo duró Amor en la Maca? Pues 10 años. Hubiese durado 20 si lo hubiera escrito yo. Todavía estaría Susa y Epirifanio metiendo mano en el motel con Viagra y todo, ¿entiendes? Porque ya no le funciona. Pero yo tengo una experiencia brutal. Tú sabes las veces que a mí, o sea, han llegado los maridos y yo estoy con la jeva y yo tengo que disimular. Una vez me hice pasar hasta por extranjero, mano. ¿Cómo que extranjero? Me hice pasar hasta por japonés. Y el tipo se lo creyó, se lo creyó. Sí, se lo creyó, se lo creyó. Se lo creyó. Y al final hasta me despedí de ella y le hice, este es como, oh, lo joyó. Y me fui. Muy bien, bueno, pues mire. Si quiere castear con esa experiencia que usted tiene y hasta libretista, qué bueno. Sí, como no. Pero ahí lo tiene. Este es el... Esa es la línea que tiene que decirme. Realmente como que no lo necesito. Yo tengo experiencia en esto. ¿Así? Sí, sí. Bueno, pues. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. ¿Aquí, aquí, aquí? Vamos a pensar. Ok, bueno. Acción cuando quieras. Ay, llegamos por fin. ¿Estás cansado? Para, para, mamita. Esto no funciona así, ¿sabes? No, no, no funciona así. Porque cuando tú llegas al motel, primero que sube el garaje, la puerta. Ella no me puede decir que llegamos porque yo le abro la puerta. Vente aquí, mamita. Ve, la puerta siempre, o sea, está tranca. Tú tienes que abrirla, jalar para arriba y abrirla. ¿Tú sabes dónde es que queda el switch para prender? ¿No? Te lo digo yo. Queda en la mano izquierda. Préndelo. Préndelo. Ay, te encontraste a Chita porque estamos en la cabaña de Tarzán. Te asustaste, ¿verdad? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy y te dejo allí en la cama un momentito. No te acuestes todavía. Yo pido unos chucharrones de pollo para picar. Y entonces, después de eso, yo voy y busco una sábana y un confort. Y entonces, tú te acuestas en esa cabaña. Pero eso está fantástico, pero es que eso no está en el libreto. Yo estoy buscando el libreto completo. Eso no está aquí. ¿Y tú quieres que yo siga el libreto? Pues claro, chico. Es que tuvo éxito la obra porque todo el mundo seguía el libreto. Sé que eso es un trademark de todo lo que yo hago. Luisito, yo voy entrando por la cocina. Tú no te aprendías un libreto. Un solo libreto te aprendía. Altagracia estaba loca siempre buscando a ver qué hacer. Si yo voy al programa, así que vamos a olvidarnos del libreto. Pero, 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 síguenle. Vamos a ver si se adapta lo que tenemos aquí. Ok, vamos a ver. Ay, pues llegamos por fin. Estás nervioso. ¿Quieres un masajito? Realmente, mamita, yo no estoy nervioso. Nerviosa te vas a poner tú cuando yo te enseñe el Sammy Machín. ¿Tú tienes medio peso? Échame medio peso para que tú veas. Pero, ¿cómo que te...? Échame medio peso para que tú veas. Pero, pero es que eso no está en el libreto. Eso no tiene nada que ver con el que la acción se desarrolla entre ella y tú. Bendito, pues, no sé qué hacer contigo, Luisito. Es que yo creo que... No voy a poder hacer esto. Si tú quieres, tú me pasas el libreto, yo lo corrijo, yo lo adapto y yo lo hago y te lo entrego. Es que, mira, yo creo que tú estás muy adelantado para el papel. Yo creo que, ¿verdad? Que tú no debes hacer esta cosa. Porque, de verdad, te vas a sentir incómodo. Mamita, todavía te sobran 35 chavos del Sammy Loco, ¿ok? Cuando tú lo necesites. Gracias. ¿Estoy bien? Sí, muy bien. ¿Y tú, no? Digo, ¿verdad? Feliz audición. A ver si me dejas hacer el papelito para ver si me cojas a mí. Bueno, ya tú más o menos has escuchado. Es una línea. Vamos a empezar con una línea. Sí, sí, sí. No, tranquilo. ¿Y tú siempre vas con el bata en la mano? Sí, siempre. Sí, y más si voy para el motel. Muy bien. Ayúdame a dejar eso. Es mejor yo tener el bata en la mano que tener el bata en la mano de otro. Mira, pero... El bata de otro en la mano. Bueno, me permite una sugerencia. A ver si ella se puede poner esta peluca. Para que se vea un poco mayor, ¿verdad? Porque es que, es que como que... Así. Es que lo que pasa es que el papel es para una mujer joven, guapa. Por eso. Por loctuosa. Para yo poder entrar... No, no, pero yo creo... Y ella no me motiva así. No creo que vaya... Pero con esto se ve... No, no. No, porque la escena no va a funcionar así. Pues caramba, no puedo. Es que yo no me he entrado en un motel con ella. ¿No lo va a hacer? No, no, está ahí. Chévere. Chévere. Gracias. Gracias, gracias. Permiso. No lo va a hacer. ¿Puedo hacerlo yo? Claro que sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. No le voy a cambiar nada. ¿No? ¿Estás seguro? Pues seguro, soy un profesional. Más vale que sí. Yo no voy a cambiar de nada, de nada. Le doy su línea. Mira, permiso, Luisito. Si tú necesitas que otra persona experta como yo te adapte el libreto, la ex de Mauricio es un experto en moteles, hermano. No te lo digo tanto y tanto, hermano, que lo único que te deseo es que vayas a un motel, te sientes y quedes preñado con la sabana. Mira, no hay caso que él esté en otra. Pero nada, adelante cuando usted quiera acción. Ok, ok. Ay, llegamos por fin. ¿Estás cansado? ¿Quieres un masajito? Ay, claro que sí. Ay, así. Siga, siga. Qué rico. Pero, dígale el nombre. Qué rico. Eso es lo próximo que está en el libreto. ¿A usted ahora qué le dice el nombre a ella? Casi se llamaba a mi ex. Yo no puedo decir esto. Y así yo le decía. ¡Una del peor! ¡Una del peor! ¡Una del peor! Creo que está bien, Caeré, en el candungo de basura. Sí, siempre cae ahí. Siempre cae ahí. Bueno, pues ya voy a intentar. Yo, ¿cómo estás? Muy bien. Señor Carlos Pendejiménez. ¡Ah, de maravilla, qué bueno! Carlos Pendejiménez. Encantada. ¿Usted quisiera audicionar? Quisiera audicionar. Pero no va a cambiar nada. No, claro que no. ¿Ustedes aquí? Ok. Aquí tiene sus líneas. Estas son mejores. Escoja esa. Ok. Pasa por aquí. Ok. Ok. ¿Ya? ¿Acción? ¿Acción? Seguro que sí. ¡Oh! Un momento. La persona es casada, es divorciada, la persona ha pasado por malos momentos en la vida. Quisiera saber cómo es mi personaje. No su personaje es uno que llega a un motel con una jeva y va a meter mano con ella. No viene el caso si es casado o no. Eso no es parte del libro de todo. Acción. ¡Oh! Llegué a pie, llegué en carro, en carro lo estacioné. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué? Mire. No sé cómo llegué. Se entiende que debe haber llegado en un automóvil porque los moteles, eso es parte del entusiasmo, de la alegría, llegar a un motel estacional, el coche o el vehículo, en el garaje. Y cuando salga me van a ver, me ñacotó. No, porque se puede ñangotar tranquilo. Pero eso no tiene que ver. La escena es que usted se encuentra con ella y le da un masajito y ahí le rompe la ropa y sigue la escena. Está bien. Ok. Acción. Ok. Él no ha dicho acción. Oye, acción. Ok. Cuando llego así, si llego, la miro. Mire, olvídese, olvídese de eso. Entra ahí y haga con ella lo que usted quiera. Olvídese, no piense más nada que en sexo. Acción. Ay, llegamos por fin. Me siento enfermo. Me siento caliente. ¿Estás nervioso? No, estoy nervioso. ¿Y tú? ¿Quieres un masajito? Dame el masaje si tú lo prefieres. Ay, claro que sí. Muy bien, va bien, va bien, va bien. ¿Tienes un nudo? Pues rómpemelo. Te lo rompo. ¿Alguien como que le va a romper algo a alguien aquí? ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? Sube la voz frente a quien sea y en donde sea. ¿Qué está pasando aquí? Están haciendo un casting. ¿Casting de qué? De una obra familiar, amor. Y yo voy a ver si me cogen para estar ahí. Ajá. Qué chévere. Y sin mi permiso. Mira, te voy a decir una cosa. Suspende aquí y tú no vuelvas a tocar. Bueno, señorita, es actuación. ¿Y a mí qué me importa si es actuación? Si tú no quieres que yo actúe, no lo toques. Miren. Déjeme presentarme. Yo soy Luisito Vigoró. ¿Qué me importa a mí? Es que lo que pasa es que la estoy viendo a usted y yo tengo un papel para usted, miren, que sería espectacular. Es más, usted puede hacer de Rebeca en la obra. ¿Cómo? Sí, y entonces usted hace de Rebeca y yo entro. Pero usted cree, como que yo... Lo único que tiene que decir es, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Quieres un masajito? ¿De verdad? Sí, miren, yo voy a estar aquí. ¿Usted cree que yo puedo ser actriz? No tengo dudas, viéndola, bendito, se ve a la ecua. Bueno, ¿cómo es la línea? Mi amor, llegamos. ¿Quieres un masajito? Ok, ok. Acción. Ok. Mi amor, llegamos por fin. ¿Estás cansado? Ay, sí, mi vida. ¿Quieres un masajito? ¡Se acabó la cuestión esta! ¡Se acabó esto ya! ¿Qué está pasando aquí, chica? ¿Qué está pasando aquí? Está yo, pero es actuación. Actuación leña, ¿eh? Mira a ver si quiere este, este señor que yo actúe también, esa clase de gofeta de acá atrás. Carlos, Carlos, por favor, deja el show, es actuación. Actuación, actuación leña, ya no, yo me voy. Me voy de aquí ahora mismo. ¿Qué, qué es eso? Carlos, Carlos, esos son mis zapatos, Carlos Pérez Jiménez. Carlos, mis zapatos están rotos. ¿Quién los rompió? ¿Quién los rompió? ¿Quién los rompió ahora? Yo, yo me lo, yo me lo, yo me lo, me lo, me lo poné, me lo poné, me lo poné, me lo poné. Pero, Carlos, tú sabes que estos zapatos son mis zapatos favoritos. Oye, esa línea está buena, no está en el libreto, pero está buena esa línea. Mira, con que poniéndote mis cosas, ¿ah? ¡Mira, Carlos Pérez Jiménez! ¡Arranca, pataza! Qué bueno, porque el Gistrin me tiene jolcado. ¿Qué Gistrin? ¿Qué Gistrin? Carlos, mira. Oye, esa muchacha tiene un talento, Sancho, que se le nota por todos lados. Tremendo. Májame. Bueno, pero, vamos a esperar que llegue la gente del casting. Oye, ya que se acabó la audición y vas a estar un poco más gilax, señor Vigo Hawks. ¿Quiere que le sirva un palito? Eh, mira, en realidad te lo agradezco, pero es que yo no tomo. ¡No! ¡Los otros amigos de Black White Java! Muy bien Bienvenidos muchachos Están pegados Vamos a abellazarte Sí, hermano Estamos bien pompeados con eso De verdad que sí Estamos haciendo un montón de De cosas Y algo que estamos haciendo Que nos llena de De mucho orgullo Es que estamos Trabajando con El Centro Cardiovascular De Puerto Rico Es una alianza entre ellos Entre nosotros Y Welch Y estamos para Hacer una Tenemos una canción Que estamos Tocando latidos.com Una canción que nosotros hicimos Con los latidos De tres pacientes Del Centro Cardiovascular Con los latidos Con los latidos Con los latidos de ellos Yo creo que fue un sonograma Le grabaron el sonograma A los latidos Y lo usamos de base Para rehacer Uno de nuestros temas favoritos Le cambiamos el nombre Le cambiamos un poquito La letra Y rehicimos el tema Un arreglo Completamente diferente Y es una canción Que cuando la bajen En tocando latidos.com Todo es a beneficio Del Hospital Cali Todo va a ser A beneficio Todo lo que ven Ustedes siempre Trabajando en campaña También hicieron el tema De la caminata de la vida De los diez años Estuvieron ahí Y fue bien emotivo Para nosotros Y la verdad Que por eso es que Papá Dios los premia Con cosas buenas Gracias Tienen ese guisito Que van para Para bellazarte Bien chévere ¿Dónde pueden conseguir La canción? Vamos a ver La canción La pueden conseguir En tocando latidos.com Cuando van a ese site Automáticamente Bajan la canción Y se registran Para un concierto privado Que va a haber El 7 de noviembre Es una de las cosas Que se pueden Se pueden ganar Cuando se registran En tocando latidos.com Y bajan la canción Pregunta Los latidos Son tres personas ¿Verdad? Tres personas Es Laureano Cora Que fue el primer Transplante de corazón Aquí en Puerto Rico Fue en el 1990 Le grabaron los latidos Hicieron la canción Con los latidos Eso es la base De la canción Está Tania Pérez Tania Pérez Y Francisco Rosa Son tres personas Súper increíbles Que están aquí Francisco Rosa El hijo del frenesido Amigo Francisco Rosa Eso es correcto Así mismo es Lo extrañamos muchísimo Y también estuvo Una de nuestras caminatas ¿Escuchabas algo diferente En los latidos? ¿Ustedes escuchaban El audio? Claro Se oían bien diferentes Los sonidos Eran completamente diferentes Inclusive Nosotros empezamos Le dimos vueltas al tema O sea Lo hicimos completamente diferente Empezamos usando lo de base O sea Las bases del tema Son los latidos Tú los escuchas Y de ahí Encima de eso Fue que montamos el tema Y fue una experiencia Bien chévere Pero sí Cada latido era diferente Era como darle Diferentes partes De una batería Cada latido Sonaba completamente diferente Cuando vamos a escuchar ese tema Tendrán la oportunidad De escuchar ese tema Un ratito Lo vamos a escuchar En un ratito No se lo pueden perder Yo estoy muy ansioso Por ya que ustedes hacen Muchos jingle Lo he visto con la gente De crackle y todo eso Tengo para aquí unas ideas Vengan para acá Sí, vengan para acá Este Yo les voy a presentar Unos productos Y ustedes me van a hacer El jingle ¿Está bien? Yo estoy listo Está listo Ok Javi trajo su guitarra Ok, vamos a empezar Con este Este producto Dejad Creo que tengo otro Por acá igual Sí, mira Ok Esto es para Melena Max Melena Max Estos son obviamente Productos inventados Y ustedes pues Tendrían que hacerme Un jingle Para Melena Max Ahí está Míralo ahí Interesante Ok Está bueno Pues vamos a ver Ok Vamos a Lo pueden combinar Con canciones de ustedes También Ok, ok Rápido Rápido En dos 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 Tú sabes cuál Vamos allá Ya la ve Tú la vas a cantar Estás muy lejos Quiero llegar a tu melena Aunque por ti muera Estás muy calvo amor Está bien Está bueno Bueno, perego, perego Ok Está bueno Está bueno Vamos con el otro Vamos con el otro Ok, tengo por acá Ok Mira Unas navajas Que hemos conseguido Estas son las Tucoplex Uno cuando se afeita Se le da a los Tucoplex Pues nosotros aquí Estamos trabajando Las Tucoplex Esto está difícil Hacer un jingle De las Tucoplex Hasta ahora me trajeron De modelo a mí El calvo El calvo El calvo El calvo El tucoplex Tucoplex Ok A ver ¿Vamos? Sí Vamos a ver Ok A ver A ver Ok Oye Y todo con los éxitos De ellos Ok Ustedes saben que Cuando uno le da la comida La comida a los bebés A veces los bebés Se quedan con hambre Y no hemos inventado Una buena marca Para los bebés Se llama Las Babypletas Son Los Babyfood De tripleta Con un pote El nena Queda satisfecho Por favor Dejen el pañal Puesto toda la noche El pañal Como dice la caja Recuerden Si se come dos potes De 3 a 15 libras Estas son entonces Las Baby Tripleta O Babypletas Como ustedes quieran llamarla Ok Vamos a ver O sea Está difícil Vamos a ver Ya No sabes Qué vas a hacer Si no quieres Tomar Su Vivir Baby Tripletas Es la Solución Para Tu Bebé Cómelo En un ratito Vamos a escuchar A los muchachos De Black White Yaba Aquí En Raymond Y sus amigos Mi amigo Aquí tenemos Nuestro hermano No puedo decir Este padre Porque Se enchisma Luisito ¿Te acuerdas Cuando yo fui El animador De tus 40 años De mis 40 años Ya voy por 67 Te quedan 3 más Y me celebran los 70 Ok Pero esta vez Lo pagas tú Aquella vez Lo pagué yo Pero dile ¿Cuánto tú ensayaste? Nada Los paramos Allí Y lo hicimos ¿Y cuántas veces Tú ensayas Una obra? Nunca Bueno No No La noche Antes del estreno ¿Cómo se llama? El ensayo general Ese día Un ensayo Y ahora estás Estoy en Cásate conmigo Eso empieza en octubre 5 Allí en nuestro Teatro Ambasador Es una obra Que entra en el mundo De las discotecas gay Ok Tengo a Rudy Martínez Que es uno de los Transvesti más conocidos Aquí Emil Cedeño Que es el DJ De The Crash Para acá Y esa misma cosa Y esto es la historia De dos amigos Uno que es gay Y uno que es heterosexual El heterosexual Lo botan de la casa Y se va a ver Con el amigo gay Y entonces ahí Empiezan todas las peripecias Para él tratarlo O Contratar Contratar a Che O convencer a Che Que salga vestido En la discoteca En la discoteca Y ahí es que se forman Los herreros Ah Ok Entonces lo que quise hacer El ritmo Tú sé que me gusta Él siempre La milla extra Y es cuando se acaba La obra Te quedas en la discoteca En el teatro Ya tenemos Vamos a tener una pista Y tú te quedas bailando Toda la noche Hasta que te quieras ir Digo yo nunca tengo prisa Si es cuestión de fiesta No Así que yo creo que la gente Que vaya a ir ahí No tenga prisa tampoco Y una pregunta Que tú no me la tienes que contestar Porque ya el pueblo sabe Habrá bebida en la actividad Rayo El que pregunte eso Llegó de Júpiter hoy Exacto Eso es un natural Lo importante son los boletos Eso es teatroambasador.com Ok Ahí consiguen los boletos Tienen toda la información De verdad que la van a pasar chévere Y es para reírse No hablamos de ningún problema De trauma De política Ni nada Si no es Pasarla bien Como nos gusta hacer Bueno Se pueden volar dos o tres Gracias por la invitación Disfruté muchísimo Miguel por favor Miguel Morales No escribas tantas líneas En los libretos Es un invitado Eso era para decir Tres palabras Lo importante era esto Tienes que darme más tiempo Para esta promoción Y quitarte líneas Y darte más entrevistas Bueno pues pasamos con Jorge Estamos ready Voy rapidísimo Me dijeron que tengo bien poquito tiempo Así que vamos para encima Primero que todo Va a estar Sugei Lamela Con nosotros esta noche Una investigación que hizo Para Tener Noticias Y ya hizo Rayo X Sugei Lamela Y le vamos a pedir A Secretaría de Justicia Que por favor nos vean A los fiscales Que por favor vean el programa Que por favor Porque la gente va a las autoridades Y pues esperan Vienen a los medios de comunicación Porque las autoridades No le hacen caso Y estamos hablando De decenas de personas Que han pasado por esta Han sido víctimas De unos fraudes evidentes Y sigue pasando Y sigue pasando Y es como si Justicia Oye ni porque sale Con Sugei Lamela Y en Sugei Lamela Y porque lo anunciamos aquí Ni así Imagínate La gente de a pie Que estará Ok Entonces esa es una Para empezar Y la otra es Mi entrevista con Abel Nazario Que él se puso hostil conmigo Me puso a insultarme Y eso Y yo pues lo dejé Yo me volví Una persona dócil y tranquila Sé mis tácticas de yoga Y inhalé Y exhalé Y lo dejé Porque es que Está a punto de ir a la Casa Federal Y está difícil Tú sabes Bendito Me dio lástima Entonces pues veanlo Para que vean todos los insultos Y las barbaridades Y tú calladito Y yo Un ser de paz Bueno pues eso lo vamos a ver En un ratito A ver Es que haya comido antes Oye Llego comido Llega comido Llega tranquilo Llega tranquilo Finalice Raymo Y sus amigos Pasamos con Jay Y sus rayos X Llega Llega